¡B****! ¡Ajá! Estoy armando, si quieres empezar saliendo sal... Chido, pues voy. Me siento bravo este don, esto es chido. Este señor que acaba de pasar enfrente era el que estaba acá, entonces pues... Chido. ¿El morro sigue jajajajajando? Yo creo que sí. Miren nada, vamos a ver el atardecer. Aunque... Ya. Se ve chido. Traigo aquí un dron cerquita, no te hiciera perder señor. 24 horas. Ya. 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 En el 3. Tú. ¿Qué es en auto? ¿Te busca la mejor o qué? ¿A poco? Tengo todavía un poco de batería Voy a darle otro con el sitio ¿Me puedes grabar con tu celular tantito, Moy? Orbitándome Porfa Va Espérame, voy bien ¿Me estás grabando? Sí Ya, gracias, sí Chido Oigan, puero Oye, Moy Bueno, sí, vayan Bueno, pues me quedé solitario Bueno, pues ya estáis Bueno, pues ya estáis